Hola a todos, bienvenidos a otro videotutorial de Repara Tú Mismo El presente está dedicado a los condensadores en serie o en paralelo Es un tema que ya está explicado en infinidad de documentos y en algún vídeo en Youtube y ya digo en documentos en Internet podéis encontrar bastante cosa pero bueno, por qué no hacer un vídeo sencillito explicando cuatro conceptos, un par de conceptos básicos que lo vais a entender muy rápido y ante las dudas de si conectamos condensadores en serie o en paralelo cómo se comportan, pues os puedo aclarar dichas dudas y puede ser muy fácil a la hora de conectar condensadores cuando conectamos los mismos en paralelo o sea, los dos laterales de los condensadores unidos estamos sumando la capacidad de los condensadores en cambio, si los conectamos en serie uniendo el terminal central y alimentándolos por los laterales lo que estamos haciendo sería una resta tendríamos una división de la capacidad de los condensadores si los dos son del mismo valor, se dividiría justamente por la mitad y si ambos tienen capacidades diferentes nos va a dar esta división un valor inferior al condensador más pequeño pero bueno, esto lo vamos a ver muy sencillo con la siguiente fórmula esta es la fórmula de cálculo de los condensadores condensadores conectados en serie en paralelo ya hemos dicho que se suma pero en serie tendríamos que aplicar esta fórmula sencilla que es que la capacidad del condensador 1 multiplicada por la del condensador 2 se dividiría por la suma del condensador 1 más el condensador 2 esto lo vamos a ver ahora en un momento por ejemplo, ponemos el cuaderno aquí e iremos anotando cosas tenemos el condensador 1 que es de 470 microfaradios para que se vea más claro, lo he apuntado aquí por detrás lo vamos a medir en la realidad y veremos qué es lo que tiene realmente ya que muchas veces los 470 no son exactamente lo que tiene exactamente tiene 454 medimos el condensador 2 es de 680 le he apuntado por aquí detrás también y tiene 651 dividido por 454 más 651 esto nos da 454 por 651 29 5 5 5 4 dividido por 454 más 651 1.005 hacemos la división 5 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 nos tiene que dar una capacidad de 267,4 nanofaradios así que vamos a ver si realmente esto es cierto o no es cierto cogemos el soldador cogemos el soldador vamos a unir los dos condensadores empezaremos por este punto que es más sencillo le damos un punto de soldadura y vamos a hacer un paralelo de condensadores y vamos a hacer un paralelo de condensadores una suma de condensadores aplicamos otro punto y ya tenemos y ya tenemos los dos condensadores conectados en paralelo por lo tanto el valor de ambos se va a sumar 454 más 651 nos debe dar 1105 o sea 1,1 microfaradios procedemos a medir tenemos el capacímetro en la escala de 2 por lo tanto lo puede medir sin problemas 1,104 habíamos hablado que debía dar 1,05 como veis clavado vamos a separar los condensadores y hacemos un circuito serie abrimos como veis y los tenemos separados procedemos a medir y nos debe dar 267,4 como veis aquí abajo lo tenemos anotado y aquí tenemos la medida clavada se adapta se adapta perfectamente a la fórmula que hemos indicado otro dato que tenemos que tener en cuenta cuando apliquemos los condensadores en serie o en paralelo es que aplicándolos en paralelo el voltaje que va a aguantar este paralelo de condensadores es el voltaje más pequeño de los dos condensadores en este caso tenemos 250 voltios y en este otro 400 voltios por lo tanto no podemos aplicarle este paralelo un voltaje superior a 250 voltios ya que si no reventaría el condensador en cambio cuando tenemos los condensadores separados los tenemos en serie como estamos aplicando en los extremos el voltaje máximo por ejemplo 250 voltios 220 ese voltaje se va a repartir entre ambos condensadores por lo tanto si tenemos un condensador que solamente aguanta en este caso son 250 tuviéramos uno que aguantase 150 por ejemplo como el voltaje se va a repartir entre ambos lo podríamos utilizar en cambio para un paralelo no lo podríamos utilizar con los condensadores no los voy a sacar por no alargar el vídeo pero con los condensadores electrolíticos los que tienen polaridad en el caso de tener que conectar condensadores en paralelo lo que haríamos sería conectar negativo con negativo y positivo con positivo como es natural positivo y terminales negativos de ambos condensadores en caso de tener que conectar un circuito serie lo conectaríamos como si fueran unas pilas positivo negativo ese negativo iría positivo y saldría por negativo por lo tanto tendríamos terminal negativo de entrada y terminal positivo de salida pues nada hasta aquí una pequeña explicación sobre el tema de los condensadores en serie en paralelo que espero que os sirva de ayuda en otro vídeo voy a tocar el tema de las resistencias en serie en paralelo ya que el tema de las resistencias es totalmente a la inversa que pasa con los condensadores las resistencias en serie se suman y en paralelo se halla la fórmula solamente hay que tener esto en cuenta que resistencias y condensadores van completamente la fórmula al revés una que la otra los condensadores en paralelo los sumamos y en serie realizamos la división que dicha división cuando ambos condensadores son iguales siempre nos dará la mitad del valor si los dos fueran de 680 microfaradios tendríamos un condensador haciendo un circuito serie de 340 microfaradios justamente la mitad como son de diferente capacidad debemos aplicar la fórmula cuando es un circuito paralelo sumamos las capacidades de los dos pues nada espero que esta pequeña aclaración os haya gustado que os sea de utilidad que en el momento de tener que tocar tema de condensadores lo tengáis muchísimo más claro que hasta ahora y no haya dudas y nada hasta el próximo vídeo tutorial dedicado a temas de electrónica un saludo a todos y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo